Hola mis amores bellos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, no se imaginan lo feliz que estoy porque hemos tenido una respuesta espectacular con todos los comentarios, con todos los nuevos seguidores, bienvenidos a esas personas nuevas que se han suscrito a mi canal, de verdad que me llena de amor tenerlos acá cerquita a mi. He decidido que hoy voy a hablar de un tema que muchas niñas y también chicos me han preguntado y es el tema del modelaje. Y es que no las puedo culpar porque el modelaje como tal ha sido un trabajo que yo me he gozado, he disfrutado, gracias al modelaje he conocido a personas increíbles, la verdad no me arrepiento de haberme metido en este medio, la verdad me lo he gozado al 100% y quiero ayudarles a ustedes niñas, a ustedes chicos a lograr ese sueño. Si ustedes quieren ser modelos, ¿por qué no? Todo el mundo puede ser modelo, todo el mundo puede ser lo que se sueña. Así que hoy chicos voy a ayudarles a cumplir esa meta que siempre han tenido en sus cabezas de ser modelos y les voy a dar esas pautas, esas cositas que tuve que hacer yo para poder lograrlo. Y tengo que decirles antes de empezar, no es un camino fácil, pero vale la pena, es divertido. ¡Empecemos! Vamos a ir por partes. La primera cosa que yo quiero recomendarles a todos ustedes que quieren cumplir ese sueño de ser modelos es que ustedes tienen que ser disciplinados, responsables y constantes. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que ser responsables en llegar temprano a los castings, tienen que llegar temprano a los fittings, tienen que llegar temprano a sus sesiones de maquillaje, todo esto te convierte a ti en un buen modelo. Dos, tienes que ser disciplinado con tu cuerpo. Si tú vas a vivir de tu cuerpo, tienes que ser cuidadoso con la alimentación, tienes que ser cuidadoso con el ejercicio y no solo tienes que ejercitar tu cuerpo, tienes también que ejercitar tu mente, porque nosotros como modelos también tenemos que dar un buen ejemplo. Somos personas cultas, somos personas estudiadas, somos personas que también tenemos un cerebro y a veces las personas creen porque somos modelos, no sabemos de nada, para nada. Entonces ustedes tienen también la responsabilidad de ejercitar sus cerebros, sus cabezas y estudiar una carrera. Por el otro lado, tienen que ser constantes. Si ustedes quieren mantener una carrera en el modelaje, no es que un día van a hacer dieta y al otro día no, no. Tienen que ser constantes con esto, tienen que ser responsables con sus tiempos, con sus horarios, con su alimentación. También tener una carrera profesional te hace tener un capital social. Esto te va a dar más credibilidad en tu profesión, sea lo que sea que vayas a estudiar y también como modelo. Eso te lo recomiendo por un lado. Si tienes muy clara la responsabilidad, la disciplina y la constancia, te va a ir demasiado bien. Chicos, para uno ser modelo va a sonar muy chistoso, pero uno va a necesitar su carta de presentación. Y en el mundo del modelaje esto se llama un book. Un book es... no mentira, esto no. Es una carpeta llena de fotografías tuyas, donde el cliente o la persona que te vaya a contratar va a poder ver tus ángulos, va a poder ver tu cuerpo y cómo registra tu cara. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Háganse unas buenas fotos con un buen fotógrafo. Puede ser un amigo tuyo, puede ser de pronto tu tía que toma buenas fotos, ve con ella y te haces unas buenas fotos de tu cara, de tu cuerpo y yo también les recomiendo que hagan una foto en vestido de vano. Para así, de esta manera, el cliente puede ver exactamente cómo es tu registro. Paso número 3. En el modelaje, al igual que por ejemplo en muchas carreras, el modelaje también tiene ramas. Entonces, es aquí cuando tú tienes que sentarte y decir, bueno, yo voy a escoger esta rama porque esto es lo que refleja mi personalidad. Entonces, si quieres ser modelo de pasarela, de catálogo, de fotografía o modelo fitness, alguna de estas ramas tienes que escoger. Es ahí cuando cada uno de ustedes se tiene que sentar y decir, bueno, esta rama la quiero porque me identifico con ella y va con mi personalidad. Por mi lado, por ejemplo, yo escogí la fotografía y la pasarela. ¿Qué me ayudó para ser modelo de pasarela? Mi estatura y mi cuerpo. Estuve muy juiciosa, cuidando muy bien mi cuerpo con la alimentación y el ejercicio y esto me abrió las puertas al modelaje en pasarela. Y en fotografía, acá no pasa nada. Acá puede ser un poquito más bajito, no tienes que ser el más flaco de todos, pero sí tener un buen registro de rostro. Que tengas un buen registro de rostro que es muy importante a la hora de hacer fotos para alguna publicidad, alguna campaña, para un comercial. Y por el otro lado, el modelaje fitness. De verdad es que yo admiro a estas personas porque realmente son dedicados a su cuerpo. Tienen el cuerpo perfecto y aquí pueden hacer campañas de pronto para todo lo que tenga que ver con deportes, malteadas, para proteínas, gimnasios. Todas estas personas también créanme que tienen un muy buen trabajo y tienen un estado físico inigualable. Los admiro 100%. Y por el otro lado están las modelos de catálogo. Ustedes a veces de pronto se sientan en una peluquería, se sientan en un almaceno o algo y ustedes ven que hay muchos catálogos. Y ustedes ven que hay unas niñas muy lindas en los catálogos de ropa, de ropa interior, a incluso de fajas. Todas estas niñas trabajan muy bien y tampoco tienen que ser las más altas, pero sí tienen que tener un buen registro. Entonces, ¿por cuál rama te vas a ir? ¿Cuál vas a escoger? Pasa número 4. Esto me parece muy importante porque yo cuando llegué al mundo del modelaje me costó mucho trabajo, no se imaginan. Yo hacía el oso cada vez que entraba a una sesión de fotos o cada vez que tenía un ensayo en pasarela. Yo era demasiado postiza y era demasiado cuadriculada, entonces como que posaba así y yo hacía los, literalmente. Entonces acá lo que yo les quiero recomendar es que traten de hacer poses naturales, que traten de verse lo más orgánico posible, que jueguen con su cuerpo, que su cuerpo sea un instrumento con el cual ustedes puedan enamorar a las personas a ponerse una prenda o a comprar un maquillaje. Lo que les digo es que sientan las poses, métanselo en la cabeza y traten de sentirlo como que traten de posar lo más naturalmente posible. Incluso también para las pasarelas, traten de moverse con toda la actitud pero nunca rígidas, porque la rigidez mata, mata en el modelaje. Entre más natural seas, entre más seas tú en el modelaje, más éxito vas a tener. Y si les cuesta trabajo, no pasa nada si tienen algún profesor de fotografía y de pasarela. Eso también puede funcionar, las personas que son muy rígidas también les doy esa opción. Antes de seguir al paso número 5, voy a hacer un paréntesis y voy a explicar qué es el registro. El registro es cómo te ves tú en fotografías. Por ejemplo, este es mi registro en fotografía. Una persona siempre se va a ver distinto a una fotografía de cómo se ve uno en la vida real. ¿Qué cambia en la vida real versus el registro? Bueno, aquí tú puedes jugar con tus ángulos. Si tú sabes que este ángulo es el que mejor te queda, pues tú siempre puedes posar con este ángulo y siempre te vas a ver súper bien en tus fotos. Pero si de pronto coges este ángulo y sabes que no te vas a ver bien, pues el registro no va a ser tan bueno. Entonces, acá tú te puedes dar cuenta que el registro versus la realidad es que en fotos siempre te vas a poder ver bien si sabes posar bien y si sabes mostrar tu mejor registro. Bueno, paso número 5. Cosas que no debes hacer en el modelaje. Uno, y aquí son varios, voy a hablar de varias cosas. No puedes por ningún motivo dejar de creer en ti. Siempre tu arma vital, tu arma, ante todo vas a ser tú. Si tú no te dejas derrumbar ante nadie, vas a ser muy exitoso en el mundo del modelaje. Si no te dejas llenar por las críticas y por lo que de pronto algún cliente dice o algún diseñador dice, vas a ir muy lejos. Entonces, siempre cree en ti, siempre confía en ti y siempre confía en tus cualidades. Dos, no finjas ser alguien que no eres. Si tú eres una mujer tímida, por favor no vayas a hacer fotos en ropa interior. No tienes por qué meterte en ese mundo. No te vas a sentir cómoda, las fotos no van a salir bonitas, el cliente no va a estar contento. Entonces, no te metas en cosas que tú sabes que no es tuyo. No finjas ser alguien que no eres. Si no te gustan las pasarelas, no finjas, no te metas ahí. Tres, chicos y chicas, nunca, por favor, nunca vayan a llegar a extremos. Nunca vayan a hacer dietas extremas. Nunca vayan a hacerles daño a sus cuerpos, por favor, por culpa del modelaje. De esto no se trata. El modelaje se trata de pasarla rico, ameno, conocer gente nueva, pasarla sabroso con sus amigas modelos. No se hagan daño. Nunca, por favor, nunca vayan a tomar extremos con su cuerpo. Cuarto, desafortunadamente existen personas en este mundo, no entiendo todavía por qué, que se inventan castings, que se inventan agencias falsas para hacer caer a niñas inocentes y niñas que no tienen ni idea sobre el tema y las meten. Y lo que hacen es que engañan a las personas, engañan a las niñas, engañan a los chicos y terminan estafándolos, terminan robándolos, terminan tomándoles fotos desnudos a las niñas. Y esto es lo que no queremos en el modelaje. No caigan en esas trampas, niñas. Verifiquen siempre que esa agencia de modelaje existe, que ese casting es verídico. Si necesitan o tienen preguntas, me pueden escribir a mí. O sea, no vayan a caer nunca en las estafas de las personas malas que hay en redes sociales. Paso número 6. Y este es uno de mis pasos favoritos. Chicos y chicas, tan pronto ustedes ingresen en el mundo del modelaje, hagan amigos, disfruten, pasen rico. Nada más divertido que uno poder conocer nuevas personas en este nuevo, en este mismo mundo. Esto me pasó a mí y de mis mejores y grandes amigas. Ustedes las han visto en mis videos en mi canal de YouTube. Grandes amigas mías hacen también parte de este círculo. Entonces, chicos, hagan amigos. Bueno, mis amores, espero que este video les haya gustado. Ustedes saben que yo soy de esas mujeres que piensa que cualquier persona puede lograr lo que tiene en su cabeza, en su mente. Soy partidaria de eso, de creer que la magia está dentro de cada uno de ustedes. Pero qué chévere tener una aliada que te pueda ayudar. Así que, bueno, me cuentan qué les pareció este video. Aquí abajo les vamos a poner recomendaciones de una de las agencias más chéveres de Colombia si ustedes quieren ser modelos. Y, bueno, cuéntenme qué les pareció. Pónganme todos sus comentarios. Suscríbanse a mi canal. No se imaginan lo feliz que estoy porque cada vez somos más y más y más grandes. Los adoro en todo mi corazón. De verdad, gracias, gracias, gracias por estar conmigo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.